Pues justamente, estaban diciendo que todavía hay posibilidad de que pase por la Cámara de Senadores, así mismo, de igual forma, pues ustedes, ¿qué le pueden decir, verdad? O sea, a las personas que estuvieron manifestando en estas últimas fechas, así mismo, ¿tuvieron algún tipo de diálogo con ellos respecto a sus inconformidades, verdad? Respecto a los trabajadores del Poder Policial. Sí, pues podemos decir, me parece que varias cosas. La pregunta da para varios temas. Uno, pues que acaba de pasar la primera etapa de la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, porque es la Cámara de Origen y por proceso legislativo tiene que pasar a la Cámara Revisora, que es el Senado. Y eso, entiendo yo, sucederá entre hoy y mañana. Que hoy, efectivamente, se da la aprobación en lo general y hace una hora se acaba de dar la aprobación en lo particular respecto de determinadas reservas planteadas. Que hay que esperar que la Cámara Revisora, que es el Senado, determine si el dictamen que le envía la Cámara de Diputados queda igual o si tendrá modificaciones, porque eso todavía es posible y le puede hacer incluso una devolución del tema. Eso lo veremos dentro de poco tiempo. Me parece que eso es en cuanto al proceso. Ah, y concluiría el proceso con el tema de que si el Senado lo aprueba así, pues entonces pasaría a las legislaturas de cada uno de los estados para que la mayoría de ellas pueda ser aprobada y entonces la reforma constitucional quede firme dentro del proceso legislativo. Ese es el aspecto de la ruta que puede seguir la reforma. Todavía le faltan, si ustedes observan, una serie de pasos. Ahora, respecto a las personas que se oponen a ella, pues yo siempre respetaré el derecho de quien se opone a algo, porque eso también es un derecho. Yo así lo he manifestado. Con ello no quiere decir que pueda concederles razón. Me parece que la oposición y también parte del Poder Judicial ha perdido una gran oportunidad que se tiene, y toda la tienen en el Senado, de hacer las consideraciones pertinentes quitando lo dogmático de su postura. Yo estuve viendo hoy alguna parte de las votaciones en el Congreso Federal y lo que escuchaba de muchos diputados es no bajo protesta. Yo les preguntaría ahorita a ustedes, yo no he escuchado de los diputados de oposición que hoy votaron y de los senadores que van a votar propuestas específicas para enriquecer la reforma judicial. Lo que sí ya he llegado a escuchar de ellos y de miembros del Poder Judicial es el reconocimiento de la necesidad de la reforma. En muchísimos yo ya lo he escuchado. El reconocimiento de la necesidad de la reforma. Pero no he escuchado todavía en qué consideran ellos, qué mecanismos para entonces mejorar el Poder Judicial. Siento que se han cerrado todavía en el no, que no entendieron el mensaje del 2 de junio, que no evolucionaron, que se quedaron en la misma narrativa del 2 de junio hacia atrás diciéndole a cada propuesta del presidente o de Morena no. Cuando yo he sido alguien que ha insistido muchísimo que la clave para mejorar el sistema judicial en cuanto a sus perfiles es establecer en las leyes secundarias uniformidad en la forma de selección de los aspirantes. Esa es una clave. Y el Poder Judicial y la oposición pierden una gran oportunidad porque se cierran en la narrativa política y no debieran cerrarse en la narrativa política. Deberían ya entrar a lo técnico y establecer en las leyes secundarias cuál va a ser el mecanismo, requisitos, proceso de elección para que los más idóneos vayan como aspirantes. Porque no cualquiera que quiera hacer va a poder pasar los requisitos o va a ser propuesto por el Poder Judicial o el Legislativo, el Ejecutivo. ¿Por qué? Así piensa alguna parte de la sociedad por la narrativa falsa que ha hecho el pianismo y parte del Poder Judicial en ese sentido. Y no es así. Van a tener que llegar aspirantes y van a tener que ser propuestos por los poderes. Establezcamos los mecanismos muy claros de cómo cada poder determina quiénes son sus aspirantes. Cómo cada poder determina quiénes son las y los más idóneos para ser aspirantes. Esa es una clave, me parece a mí, esencial. Y yo no veo ni a la oposición ni al Poder Judicial tratando de incidir en eso. ¿En dónde se centran? En que no haya elección de voto popular directo. ¿Por qué? Pues empezamos con los clasismos. Ahí ya empezamos con los clasismos de que cómo van a considerar que el pueblo pueda tener la capacidad de decidir. Ah, en esas andan. En esas andan. O cómo si una persona que fue ministro por siete meses y con eso nos cuesta 200 mil millones, 200 mil pesos mensuales y nomás siete meses ejerció como ministro en el actual sistema pero dice que la reforma es mala. Pero como es doctor en derecho tiene él la razón. Y entonces estamos tan anclados y tan convencidos muchos de que sólo unos cuantos con ciertas cartas credenciales tienen el derecho a decidir que nos está costando trabajo a una parte de la sociedad minoritaria afortunadamente convencerse de que tiene el derecho de que tiene el derecho a no sólo al que le manden porque dice que es bueno no, no sino que tiene derecho a explorar a ver cuál considera que es mejor y de cuándo acá eso en un sistema democrático parece antidemocrático de cuándo acá y las resistencias claro que las entendemos o a poco el paso de los gobiernos absolutistas monárquicos fue terzo y los reyes o monarcas con toda voluntad decían sí que venga la república claro que hubo objeciones claro que hubo resistencias pero era un sistema más democrático la república o cuando las mujeres por ejemplo en México decidieron ejercer el derecho a votar y el estado se vio en la necesidad de concederles a poco los empoderados hombres en aquel momento acostumbrados a un sistema dijeron sí, sí, sí que las mujeres ejerzan claro que se resistieron y claro que hubo una serie de objeciones para ello pero era un sistema más democrático y ahorita les puedo dar más ejemplos y ahorita que decimos ¿por qué tenemos que seguir aceptando que un pequeño grupo que esté en el poder determine lo que pueden determinar millones de mexicanos? y hay resistencias y esas resistencias las queremos ocultar entre una serie de tecnicismos y de decir no, es que ¿qué tal si llega alguien que no sabe? los poderes tienen la facultad de proponer a los aspirantes no los propone alguien sin nombre y las leyes deberían de estar cuidando la reforma debería estar cuidando los mecanismos para esos requisitos por eso por eso yo insisto tanto en que la clave esté ahí pero sigue habiendo esas resistencias yo les preguntaría ¿en qué se ve perjudicado? con todo respeto lo digo y he reiterado muchas veces delante de ustedes el aprecio que yo le tengo a muchos integrantes del poder judicial porque ustedes saben que yo he litigado mucho tiempo muchos años he litigado y hay buenos magistrados y hay buenos jueces y hay buenos funcionarios y también hay otros que no lo son pero el problema no es centrar el tema en si ese funcionario es bueno es que lo que está rebasado es el sistema el sistema está rebasado o ustedes de veras piensan que el poder judicial con los compañeros y compañeras que se manifiestan los cuales respeto son los que deciden los temas torales del poder judicial ustedes creen que cuando la suprema corte el consejo de la judicatura va a tomar decisiones trascendentes junta a todo el poder judicial por ejemplo a los compañeros y compañeras que hoy marchan y se manifiestan y les dicen ¿qué opinan compañeros y compañeras? vamos a tomar esta decisión ¿qué es lo mejor para todo el poder judicial? no es cierto lo toma un pequeño grupo una cúpula si no veamos entonces la gran diferencia entre el sueldo de un oficial escribiente en un juzgado de distrito y el de un ministro una pequeña cúpula o a poco los juntan y les dicen fíjense que vamos a tomar la gran decisión de interpretar la nueva ley que se emitió en el Issste para efecto de las pensiones ¿recuerdan? y nosotros como corte creemos que los derechos que tienen los maestros y las maestras para pensionarse debe afectarles el principio de retroactividad juntaron a todo el poder judicial para ello lo decidieron 11 personas ese es el problema y cuando a esas a ese pequeño grupo de personas una reforma y hacia allá voy una reforma le afecta porque no es solo el aspecto económico compañeras claro que hay una serie de privilegios y no hay que negarlo claro que a algunos les va muy bien pero no es solo eso es el poder de poder decidir todo respecto al poder judicial o ustedes consideran que las empresas mineras canadienses que están presionando al gobierno de Canadá para que en el poder judicial todo quede igual como está ahorita es porque tienen incertidumbre respecto a que no se les aplique injustamente una norma pregúntenle a las comunidades que pelean ante la corte en donde hay mineras que se han excedido y que curiosamente ha habido resoluciones o tardanza en perjuicio de comunidades que fueron los originarios y entonces todavía yo veo porque los públicos no tan seguidos en mis redes pero trato de que sea uno o dos días comentarios de abogados y me dicen pero escucha lo que está diciendo el representante de Canadá y de Estados Unidos estás tú totalmente equivocado pues yo ya quisiera que Estados Unidos me escuchara y le dijera que su sistema no me gusta de cómo elige a su presidente de la república pero me van a mandar a la goma mal me vería yo entonces la reforma tiene un proceso constitucional ¿quién lo determina? el poder legislativo ¿cómo? Cámara de Diputados Cámara de Senadores o viceversa según donde empiece y luego a las legislaturas ¿por qué hay una afectación a la división de poderes en eso? ¿por qué? ¿acaso el legislativo está decidiendo un juicio que tiene ahorita la corte? ¿o que tiene un tribunal colegiado? ¿no? es facultad del legislativo reformar la constitución y es facultad del pueblo conforme al 39 modificar incluso dice el artículo alterar así dice se me hace hasta un poco fuerte pero dice alterar o modificar su forma de gobierno así dice el 39 el pueblo mexicano tendrá todo el tiempo disculpen si se me olvidan más palabras todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno no lo pusimos nosotros ese artículo no se estableció cuando llega Andrés Manuel busquémosle alguien que me ayude pero seguramente desde que desde la constitución de 17 está y si no es que desde la de 57 entonces ¿por qué? algunos de nosotros batallamos tanto cuando dicen bueno pues vamos a aplicar la constitución y algunos poderes establecidos como el judicial dicen no es que no es que no estamos de acuerdo no es que no te toca a ti es que no te toca a ti le toca al legislativo porque entonces si le negamos al legislativo la facultad constitucional en el último de los casos no se lo estamos negando al legislativo ¿quién puso a ese legislativo? ¿quién lo nombró? el nombre del pueblo el pueblo nombró ese legislativo entonces si tampoco estamos de acuerdo volvemos acá en el círculo que yo les digo es que hay clasismo es que ¿por qué el pueblo va a decir eso? dicen algunos ¿por qué el pueblo pudiera decir eso? ese es un problema fíjense veía yo algunas de las manifestaciones de ya me extendí mucho veía yo algunas de las manifestaciones en ese tema en el que le niegan por ejemplo al pueblo esa posibilidad dicen lo voy a decir dicen es que los que lo apoyan que son los de Morena la reforma son ignorantes Mitowski les ha recetado dos encuestas donde les ha demostrado que la gente más preparada votó por nuestro proyecto y con respeto lo digo y los menos preparados por no decirle ignorantes por el otro Mitowski y no me vayan a decir que es una encuestadora que favorece a Morena o al movimiento o sea hay está medido el nivel de preparación y hay otro aspecto de un gran clasismo pensar que la gente que no tiene un recurso económico es ignorante y así lo ven y están equivocados eso no puede estar equiparado yo conozco gente que no tiene recurso económico y que todos los días lee y opina y es su derecho y está informada y hasta allá llegamos con las objeciones de la reforma judicial y hay que debatirlas compañeros y si y si y si la oposición liderada por Claudio X González y sus esbirros deciden salir entonces a las calles a manifestarse en contra de la reforma entonces también es válido que el movimiento que apoya la reforma y que fue un mandato del 2 de junio con 36 millones de votos entonces también salimos y también nos manifestamos que estamos a favor a quien le compete al legislativo he escuchado a ellos mil veces decir que se respete la división de poderes pues respétenla la reforma le compete al legislativo si hay alguna invasión y con esto concluyo el tema si hay alguna invasión de algún poder ahorita en la división de poderes del judicial y el judicial a través de juicios de amparo algunos de ellos promovidos por el mismo juez se auto lo promueve en su juzgado le da admisión se autoconce la suspensión y le dice y le quiere ordenar al congreso que no debata el tema habrá se visto habrá se visto que más